Como docente, jubilada, escuela pública, te cuento la cantidad de años que hemos trabajado para que esta universidad fuera posible. Y está pasando un mal momento. La falta de fondo la está asfixiando. El día de mañana quiero que mi hijo venga a estudiar y a realizar sus sueños. Por eso te pido que te comprometas. Espero que venga y que nos ayude. El 13 de agosto salvemos la universidad. Gracias por ver el video.